es lo que tú dices y luego el califighter que cogió a barraca la variación de los tracks, de los pitipiti, que te cuidan la pierna no el que dije esta variación de barraca, cabe tomar nota es la variación que tiene el romper armor y hemos visto aquí estos días usando mucho a Fujin me gusta el personaje, lo está usando muy bien y en los sets está jugando con Fujin para que a cookies para que a cookies da un ángulo, unos gg's ratonear a Dante, como así ¿qué le hizo de tipo a Dante? cuéntenme la historia ¿qué le hizo Baikal y Spartel a Dante? ¿qué pasó? Dante de los niños 26, este Baraka no hace mucho daño pero siendo 50-50 ¡Krokin! ¡Bloody! ¡Fujin! ¡El dios del viento! ¡Ay! ¡Pepadita media! ¡Chif Demi! no llegó al forward 2-1 de Baraka ah, es el fan número 1-1 de Dante Califier, ok ya entiendo, ya entiendo eso está bien, hay que tener sus fans sony sony otra vez el Sly venía pero siguió sonando ahí va el Califier de 90-90 si hubiese sido el otro Baraka te quita saca la aim 1-1 staggers forward 2 forward 2-1 intenta entrar en The Hit ¿quién ganará la primera? el power 4 no llegó pero ahí están los staggers buenas de The Hit con ese pokeo ahí no sabe quién hace el low profile ese último golpe de Baraka oh, pero no Baraka con el punish uh, esa trombasi en la cara que le da Baraka la primera para Argentina Califier Califier Baraka levanta la bandera y ese coñazo y que lo ve no cotorra tenemos la bandera activa este cookie contra el mío no me gustan los mirror matches pero sí podría, podría jugarle pero versus Califier yo tengo lag es un problema creo que Dami también Dami de Argentina Dami también usa a a Baraka Baraka Fujin Retrocade lo he pensado eso realmente hacer un torneo de youtubers y streamers ya hicieron un torneo de streamers yo tenía esa idea hace mucho ya hicieron uno donde no pude participar pero sí puede que por aquí por todos si te quieren traigamos uno también vamos a ver qué tal vamos a ver qué es lo que es con Baraka a Cookie es lo que tú dices si Baraka es divertido ustedes ven que yo cojo Baraka en pelea malísima contra Jay contra peleas malas pero lo uso porque es súper divertido jugar con Cookie es muy divertido demasiado diría yo equipo es demasiado divertido bueno aquí vemos que está en problemas ¿no? de kit con desventaja pero consigue el Punish y hacer daño con el dios del viento cuidadito que intenta entrar ok te abrimos ahí uh cheap damage buen bloqueo no Punish crea oportunidades aquí a Vaikari Fighter no Flawless Blood el Power 2 no llega ahí sí llegó no lo terminó el Sony cuidado que está pegadito el matchup down one Staggers no se fue completamente por el golpe me den más me chupa la pija boludo este boliviano de mierda boludo Ger jugó de nuevo Cosos jugó de nuevo vos Ger callaste hijo de puta que en el torneo de Zap tiraste del cable hijo de puta y quedaste afuera maricón y él me decía a mí puto de mierda igual te quiero amigo igual te quieren igual te quieren esos audios son legendarios esos audios son legendarios yo oh crunching blow aquí vamos jumping 1-1 ven acá que es lo que tú dices con la ventaja by Kali Fighter en problemas ahora mismo de Kite MP7 intenta cobrirlo oh con el low que es lo que tú dices ven acá forward 2-1 el dios del viento nos fuimos volando recuerden señores que la sala está abierta top 7 game para los que quieran tirar set vayan entrando ahí te comemos un brazo listo va a ser el chip dummy no aún está vivo pero ahí sí se fue por el chip dummy 2-0 2-0 arriba a Kali Fighter ¿verdad? yeah Baraka wins sos terrible random vos pelot esos to- ya me van la puta que lo parió que me chupen mi a la- sabés que te gusta vos pelotudo cinco horas haciendo el apoyo de mía la verdad serio que es un dominicano del orto boludo un dominicano de mierda un bolita de mierda que tenés cuatro paredes de mierda croto del orto un internet es hermundista hijo de mil puti te lo digo de enserio boliviano de mierda hijo de puta a Kher lo hiciste jugar de nuevo a Kho se lo hiciste jugar de nuevo la reputa que te parió boliviano de mierda y ojalá que no pare la luz ni el gas ni internet hijo de puta así te pasa en el orto por arriba y te perdés todo pelotudo negro de mierda a Kho hiciste jugar de nuevo hijo de puta esa copa en tu internet de mierda y la mexicana puta esa son terribles random vos pelotudos no tienen nada que ver cinco horas haciendo el apoyo de mierda de las siete de la tarde te la vi media la reputa que te parió Seuri hijo de puta y porque me sacó de la pelea no me hacés jugar de nuevo loco una pelea chupame bien las pijas Seuri bien las pijas hijo de puta con toda la leche de puta sabés que te gusta esos audios son legendarios ustedes tienen que guardar esos audios en una caja en una caja negra de la de la de la de la cruza los aviones porque esos audios de ese pana son legendarios bro es una risa que me da bro chupame bien las pijas oh my god bueno vamos a la pelea señores cuidado barredora cookie stein veo a bicarly fighter super sólido contra contra la leche de p7 eh super sólido eh mmm flawless victory round 2 fight le acaban de dar un flawless victory forward 4 cheap damage cuidadito ok con lepada del augurio el dios del viento tiene que hacer algo porque si no se va allá arriba aquí bicarly fighter 3-0 por encima de aquí con este barraca cookies que está prendido por aquí por la familia ¿dónde el hype es real? cuidado el dios del viento activo que es lo que tú dices uh punish chop chop bueno 200 wake up down to crouching blow no hay barra para skate viene como feo agrio en la esquina oh bro que el último golpe forward 2 lo mixea se va a acabar con la trompa en la cara que le da baraca dios santo 3 a 0 trio baraca gaza y da el trompón así baraca le hace así coñazo trompa baraca es salvaje con esa trompa no hay barra que me va a dar la puta que lo parió que me chupen bien la pija que él jugó de nuevo el otro montoto jugó de nuevo el poronga y este boliviano de mierda que se le volan las chapas hijo de mil puta oh no eso quichó que quichó la pija si me sacó de mierda pelotudo boliviano ahora bien que no podés pagar el internet rata no va a tener más suscriptores hijo de mil puta esos torneos de mierda que hacés con todos esos mancos de tu grupo pedazos de pelotudo sabés cuántos suscriptores va a tener tres por pelotudo por pelotudo manco de mierda soy igual que antes igual que antes manco de mierda no me haces jugar de nuevo loco una dijon te pasa la poronga de dos metros que tiene por el orto eso demobólico dijon te pasa la poronga de dos metros que tiene por el orto demobólico dijon te pasa la poronga de dos metros que tiene por el orto la guir hijo de puta coñado que nivel me conoce la poronga dice me conoce la poronga bueno intenta ahora aquí el señor de kit buscando uno de sus main joni jaula porque sabe que está abajo en el marcador 3-0 contra valkali fighter que está prendido con cookies trompa en la cara vaya ese de ahí esa trompa de baraca salvaje power 2-1 barredora echamos para atrás power 2-1 oh love pero no se fue a hacer otro lado no consiguió el poni ahí intenta entrar aquí de kit mp7 cuidado power 2 el mix city para la esquina por la puya tiene una puya clava manito tiene una puya staggers la puya trompa salvaje wow salas choryuken así en wake up buen antiaero de valkali fighter y se lo va a llevar con chip jammy muy buena están pasando en el chat están pasando qué risa oh shit otro van acá son in de Johnny habla ese comentario está podrido bro yo bro pero de kit tratando de ganar ahora de kit bueno de kit señor enterrado este set ha sido una cura porque hemos cogido el set para pasarla bien de eso se trata aquí en la familia de que la pasemos bien de que nos divertamos de que sacó una sonrisa de dibujar una sonrisa con el público de la familia donde el hype es real te agarramos viene maraca cookies maraca cookies tromper la cara salvaje de cookie science jumping kit de aquí buscando tratando de ponerle el número a la casa buenos bloqueos el pone con Johnny Howell a los limones recuerden lo vieron down crouching blow otro down pero se fue en blanco ni siquiera le dio bloqueado ni de ninguna forma se fue en blanco había frames invisibles activos buen jump en el crossover en la cara así el trompón lo vimos haciendo wake up y GG y el trompón en la cara 4 a 0 by Cali Fighter está prendido en candela está prendido by Cali Fighter está prendido por aquí por la familia vi con maraca cookies maraca cookies por un gality estos tigres me van a matar la risa hoy aquí que cura loco tiene nitro baraca le pone nitro a la puya ese baraca esos audios son legendarios esos audios son super legendarios los audios de ese tipo son legendarios por ahí andan otros audios legendarios de Whatsapp no solamente de ese pana que son muy duros dice Edward Casilla DJ invítame a la fiesta el que quiere estar en la fiesta que entre a la sala bro por donde hay ves a real vamos a ver ok ya la ramos trompa en la cara venimos con Jante Sun ahora un saludo ¡Suscríbete! 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 una pita puede ser que se haga un torneo de latinoamérica sur porque me acabaron de mencionar el sur después me mencionaron el norte también porque yo soy del norte latinoamérica norte no dominicana méxico costa rica pero me acaban de decir que puede venir un torneito del norte o del sur ya sabrán ellos porque ellos son los que van a hacer torneos son los que van a poner los cuartos y todo yo no puedo decir que no ellos son los que van a poner los cuartos para hacer esa vaina pero si se da será la gente que apoyan a destroyer a mí que apoyan muchísimo la comunidad de nivel de eeuu en conjunto con top city games se trata tirando una cosita que si se da el premio sería 500 dólares para latinoamérica ya sea para el norte o para el sur que se haga el torneo 500 dólares no es tan mal así que ya le di esa le di esa orejita que me tiraron ahora con eso pero seguimos activos por la familia recuerden sé que top city en trabaja para latinoamérica norte-sur centroamérica nosotros hacemos la cosa para latinoamérica no no porque esa moña huracán gaming no es para mí ese dinero no es para mí eso es todo lo que acaba de con oracán gaming ahí que ojalá se dé para que yo me gane esa moña no el dinero es para los jugadores señores los comentaristas y organizadores no se ganan nada casi nunca ese dinero es para el post bonus de los jugadores no es para mí si el torneo será con los 500 dólares no son para mí los 500 dólares son para el que gane el torneo es como el torneo que se hizo de rumba en the jungle sur al final el post bonus llegó a 350 dólares y ese dinero se lo ganó el psych of jean y el chamaquito de chile yo no me gané nada de esos 350 dólares simplemente yo cobraron yo me gané la buena fe de ustedes y eso es lo que me interesa de que ustedes les gusta el trabajo que están de aquí claro si en algún momento alguna campaña me quiere pagar por yo hacer algo como por ejemplo la compañía de bling que me ha pagado con ellos pues perfecto les trabajo y perfecto yo contento pero no 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 siempre no siempre el dinero es para los que organizan bueno 4 a 2 casi siempre el dinero que pone la compañía es para el post bonus de los premios hay que yo le gusta porque los jugadores son los que valen no no yo me gano si yo me gano algo de alguien que me dona aquí si alguien me dona directo a paypal o se suscribe ahí sí no bling y sport se ha portado muy bien yo no me cajo de bling y sport desde el principio siempre han estado apoyándome me apoya mucho como comentarista aquí en el país y siempre lo que quieren de mí es lo mejor recuerdo que yo dije que este fin de semana yo voy a comentar un torneo de street fighter con bling y sport y ellos quieren que yo comente street fighter porque dicen que que me necesitan como comentarista en ese juego también y estamos estudiando el juego de street fighter a nivel de me hace el juego ya he comentado antes street fighter pero estamos actualizando un poquito para comentar perfecto el fin de semana que viene dice que si va a participar el del audio me saco de la pelea no me hace jugar de nuevo loco sabe que tiene un pedazo de modólico Dijon te pasa la polonga de dos metros que tiene por el orto pedazo de modólico Dijon te pasa la polonga de dos metros que tiene por el orto la guerrilla de funda bueno the kid se está recuperando señores lleva dos cuatro a dos y jugándole muy bien al cool lao de by cali fighter que se lo está llevando el devil con este jansun el viejito entramos uh te empujamos cuidado cuño medio sombrero otra vez uh buen bloqueo el throw uh buena el rol hacia atrás cuño medio otra vez by cali fighter le está buscando terminar este set pero the kid no tem gente aunque ahora si buenísima confirmación de cool la lao y smash point para by cali fighter vamos a ver sony cuidadito el die kid intenta entrar ahí the kid sacamos a elma pam pam blue the alliance in the house uh rodó pero buen bloqueo no punish no digo el punish el cero con el sombrero buen jumping de the kid pero lo tiene en la esquina el throw para que te fracca la espalda con el sombrero here we go sombrerito otra vez jumping kit down three pata pata doble patada eh de cool lao el throw ven acá que te pisamos uh buenísima the kid no quiere perder the kid dice que no que puede ganar una más lo está dando todo lo está dando todo the kid con el viejito sacamos a elma otra vez oh te vimos rodar señores you soul is mine can't cheat damage aquí el teleport uh no pudo bloquear ahí miradlo con los combats de cool lao que lo puede conseguir oh se fue en blanco ese sombrero gente se fue en blanco ese sombrero el level bueno the kid no se da por vencido en ningún momento pero aquí estaba el galley fighter tratando de terminar el otro otra vez we've punished pen pen oh falló el down two entramos con puño medio la danza de un lado los puñitos de itman el sombrero hard knock down oh my god que es lo que tu dices uh estamos ahí viene combo en la esquina no hay vara para breakaway consigue el daño sacamos a elma exaga down two 32% de daño wake up de parte de by cali fighter que intenta abrir con el puño medio consigue el throw los puñitos de itman que es lo que tu dices el roll se cubre el respeto de los dos saben que tienen para el blow los dos cuidado el jumping intenta abrirlo lo empuja con ese movimiento cuidadito sacamos a elma pan pan se sobó y si señores the kid mp7 dice no se ha acabado todavía by cali fighter esto está 4 a 2 si está buscando empatar el marcador de kit señores aquí este set se pone agrio se pone agrio este set que es lo que hay mi hermano se briguey este canal es de todo el mundo aquí juega todo el mundo y el que apoya y está aquí en la noche de set juega aquí el set se pone de dos metros dicen en el chat ok el set se pone de dos metros el set se pone de dos metros si hermano Sasuke estamos en directo estamos en divola manito el set se pone como la de Dijon hype es real gente hype es real quiere empatar el marcador de kit quiere empatar el marcador de kit kaiser fucking sama en el shackle o que de lo mío vamos a ver gracias por el follow manito bienvenido a la familia a Top City Games por donde el hype es real de uno no de uno cotorra vi pero los dos tienen el trajecito bacano pero el wake up de parte de Mike Cali Fighter que quiere entrar con Rosetta wow yo fue buena la que hizo de kit ahí pero en vez de tirar de terminar de tirar el gorro Mike Cali Fighter canceló y consiguió el throw gente doble patada y tiene toda la ventaja del mundo Savage Down 2 intenta entrar no interrumpe ese movimiento ahí va el Kali Fighter sacamos a Iron Man cuidado buen bloqueo puño medio sombrerillo buen salto lo vio venir ahora me va a rapar escape va a coger todo el daño y le encanta a los Jansun terminar con ese Down 2 cuidado que hay para el blow de parte de los dos intenta otra vez no plow les bloquea ese movimiento te agarramos no sacó a Irma sacó a Rain pero buen bloqueo del Daikin y esta es para The Kid señores que está buscando empatar el marcador el hype es real el hype es real 40 de daño 40 de daño entramos ahí creo que tú dices no interrumpe eso se te va a tirar eso y ya entonces sacamos a Rain está por empatar el marcador el marcador de Kid señores cancelamos al Rain entramos otra vez necesita el breakaway ahora Ty Cali Fighter está en problema en la esquina ven acá que es lo que tú dices se va a acabar esto y se va a empatar señores no aún está vivo pero tiene muy poca vida y se lo lleva The Kid MP7 blew the alliance in the house empata el marcador 4 a 4 señores The Kid Your Soul is Mine que es lo que tú dices B el hype es real alma es mía donde que estamos gente donde lo que tienen lo que tienen el ícono de hype es real donde que estamos Top 7 Game donde el hype es real que no es que dice hermanito tú estás loco no me de cotorra aquí es que está la vaina olvídate del mundo B hype is real no que sí o que viva el baronero de vuelta Top 7 Game y ya y ya y ya Top 7 Game bro el set se puso de 2 metros la de 2 metros se puso el set como dicen los tígeres que lo que la nueva mansión dice la suga no es una mansión bro una casita tranquilo la de 2 metros se puso el set señores por donde el hype es real la última quien va a ganar este set está 4 a 4 pero que tú no estamos en cotorra no estamos en cotorra oí tú estás loco round 1 fight HHP dice top 2 metros oh cuidado low intentamos entrar ahí buen bloqueo de parte Baicali Fighter volvió a Baraka eh no confió en su main Kun Lau sabe que la que él ganó con Baraka fue versus Fujin y aquí se está poniendo el rengo contra TheKid MP7 que está jugando muy pero muy bien con su main Jansun que vio él en el macho que puede hacer Baraka contra Jansun para mí nada yo soy main de Baraka y Jansun creo que le puede hacer muy buena pelea a Baraka aquí vemos los ponies de Blood y Alliance de Kid on point haciendo daño no interrumpe eso y señores con toda la ventaja de Kid MP7 down to crouching blow se lo está llevando el devil eh con la de 2 metros no cotorra uh cuidado buscando hacer daño buen bloqueo de TheKid oh error su spawnage y le está dando un respiro aquí a TheKid a Vicali Fighter de TheKid MP7 ok el zoning eso es lo que tiene que hacer contra Baraka uh cuidado cuidadito que Baraka Tukis tiene final blow no lo usó ahí eh forward to one el throw y esto lo tiene si señores callback y Vicali Fighter con Baraka está en match point para ganar este set le acaba de robar este round a TheKid MP7 señores si el hype es real que no es que dique ellos son reales si que no es que dique son realisimos manito forward to one staggers en la esquina forward to one otra vez forward to manito Baraka Googie trompa en la cara salvajemente Barra de orilla el jumping el 1-1 lo tira completo y se va con todo el nivel de la NASA no flawless block ese movimiento buen anti-aero de dummy pero no confirmó a ver que puede hacer de aquí que tiene un déficit de vida increíble pero sacamos a Airman ronlax bienvenido a la familia top 7 game bro gracias por el polo que es lo que tu dices oh my goodness ven acá trompa de la cara Vicali Fighter señores se lleva esto mercy ok yo gracias por el polo bienvenido a la familia con mercy y toda la vaina le van a repartir un bizcocho de Frenchy a ver que pasa Vicali Fighter se prendió feo con cookies yo que va a pasar oh para blow combo no se acaba para The Kid y aquí puede pasar lo que sea si no estamos donde ha pasado de todo The Kid dice que todavía no que todavía no van a ser de nuevo followers de quien está vivo buscando oh buscó desesperadamente el forward forward y no lo consigue señores la victoria State Fatality para Vicali Fighter 5 a 4 por encima de The Kid un set buenísimo entre estos dos Argentina versus Honduras GG gente bien jugado un set de 2 metros bajo el ácido dice hermano HIP no bulto bien 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 muy bien muy bien muy bien que buen set por aquí por la copia por aquí por lo que vi